Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Foronda, soy vocalista de la banda femenina Área 7 y yo soy Beli Matos, soy una bajista. La bajista de Área 7. Y bueno, la banda ya tiene más o menos un aproximado de 13 años de trayectoria. Tocamos desde muy chicas, empezó en el 99. Tenemos la suerte de haber tocado mucho, mucho, en muchos conciertos fuera, dentro de Lima, en Ecuador, y ahorita estamos pidiendo para ir, o sea, seguir tocando fuera, ¿no? Porque es una experiencia enriquecedora. Y nada, estamos muy contentas por esta entrevista y no sé qué más sirve. Tenemos tres discos de estudio. El primero salió en el 2004, que se llama el ARIA STP, que ya no existe, ya no hay copias, pero que vamos a colgarlo en el producto de internet. En el 2006 salió el Máquina de Almas y en el 2010 salió una versión de 1984 para web, pero que lo bajamos para remezclarlo y está saliendo físico a fines de este año. Y nada, ahorita la banda está ensayando full. Grabamos un video este domingo, ya tenemos uno, que lo hicimos nosotros, nosotras mismas. Tenemos la suerte de estar muy involucradas en el tema de comunicación, en el tema audiovisual, diseño gráfico, y eso nos ayuda un montón. Y nada, estamos proyectándonos para tocar ya en Argentina y en Colombia en ese próximo año, ensayando full, componiendo full, grabando full, para presentar un nuevo material. ¿No? Así que la música es una mezcla de varias cosas. Obviamente es fuerte, es metal, ¿no? Pero por ejemplo, a ti, Diana, te gusta el grunge, te gusta Alice in Chains, Her Jam, a mí también, pero por ahí también me gusta Sleep Note, me gusta, pues, DC, Pantera, Maiden. Entonces, si tú escuchas el nuevo disco, es una mezcla que hasta tiene un toque heavy, pero también noteo el grunge, por ratos es un poco punk. Lo que es, más que todo, ya sé que es la transmisión, ¿no? De una energía fuerte, más que un estilo musical específico. Claro, nosotros lo definimos como rock pesado, pero creo que la definición exacta sería rock enérgico, porque podemos rozar varios estilos, ¿no? Como dijo Evelyn, incluso rozamos con el punk, con el grunge noventero, bastante de metal, muy metal, pero en general es un género rock enérgico, que nos gusta hacer y que nos ponen las pilas y demás. Y, bueno, las canciones las componemos entre todas, cada una tiene composiciones dentro de lo que es Area 7. La verdad es que cada una lleva una, digamos, una pista o una propuesta, un aporte distinto, ¿no? Un aporte distinto a la banda, y entre todas nos ponemos un acuerdo y todo se aprueba, ¿no? Por todas y así hace una canción. Mira, lo más práctico, entras a Google y pones Area 7 Perú, y ahí salen Facebook, Twitter, ¿no? que son las redes donde más nos movemos. MySpace también. MySpace también. No, pero todavía no. El disco va a salir bien físico, ya muy pronto, el tercer disco de la banda, edición limitada, ¿no? Y nada, ahí nos pueden encontrar en Google, ¿no? en vez de que se dan vueltas por contra. Bueno, amigos, niños y niñas del infierno, los invito a visitar estudionacional.estudion22.com, que es una nueva propuesta y una ventana súper chévere para las bandas nacionales, ¿no? Como nosotras. Y nada, visiten, compartan en Facebook, en Twitter, ¿no? Y apoyemos cada día más escenas musicales en general, no solamente la roquera.